Hola, hola muchachas y muchachos, muy pero muy buenos días, aquí es súper temprano, son las 6 de la mañana y yo ya me quité las malas vibras, se fueron por el caño Es un desider de malas vibras, o sea que se da todo lo malo, que uno se siente súper bien, ligero para comenzar ese día con todo, con todo el ánimo, con toda la actitud Y bueno, muchachas, muchachos, ahorita voy a llevar a los niños a la escuela, ya se están preparando y todo Así que, bueno, aquí abrimos este vlog, espero que me acompañen, de ahí tengo que ir, tengo que pasar a Walmart, ya no hay café Me faltan algunas cositas que quiero ver si encuentro ahí para la decoración de hoy, así que bueno, espero que me acompañen y bueno, ahorita las veo Chachas Hola, ¿cómo andan? Aquí, ya dejé a los niños en la escuela, hay bastante neblina, vean, vean cómo está todo lleno de neblina Ya está frío, nada más que, como les digo que voy a pasar aquí a Walmart, voy a comprarme un cafecito Porque se me antojó y pues no alcancé a tomarme, ni a traerme un cafecito Así que bueno, déjenme lo pido Bueno, ya lo ordené, ahí está la muchacha, vean, la muchacha está ahí Ahí está Haciendo, tomando las órdenes Estoy por el drive-thru porque Para no bajarme y así me lo voy tomando Y ya les digo, ¿cómo ven? Así que traigo mi pelo todo húmedo todavía Bueno, no sé ustedes, pero ya ven las creencias de uno, de las mamás, de las abuelitas Cuando uno se baña y pues sale afuera, uno debe echarse salivita en el ombligo, no sé si ustedes saben eso Pero Yo ya me eché por si las dudas Yo ya me eché por si las dudas, si es verdad o no Ay no ¿Cómo ven? ¿Qué van a hacer el día de hoy? Hoy es viernes, viernes La semana se está pasando volando Hoy tengo que hacer la decoración de la sala Un video de compras, veo algunas cositas que he comprado No son muchas Casi lo que he comprado, pues ya ven, son las guirnaldas y algunas ramitas naturales Bueno, no naturales, así pues Que no están nevadas Este, pero en sí No he comprado mucho Y tengo varias cosas que voy a regresar porque no las utilicé Así que bueno Me falta Todavía me falta en llegar Bueno, mientras llego Les cuento Les cuento algo rapidito Para que no les vaya a pasar La otra vez que fui a Hobby Lobby Compré las guirnaldas Porque ahí las estoy comprando Están en descuento Al 50% de descuento Y salen como 16 dólares más o menos Entonces La muchacha escaneó las guirnaldas Y bueno Puse varias cositas ahí Y este Eran como unas cuatro cosas Sí, como unas cuatro cosas Y más dos guirnaldas Pero ahorita les cuento Les cuento Ya me dieron mi cafecito Hay que checar siempre los recibos de lo que uno está pagando Porque les digo que Bueno, las guirnaldas estaban en descuento Y compré dos Compré Los cascabeles Plateados Y compré otra cosa Otra cosa más Bueno, total Muchachos Que cuando pagué Eran casi 100 dólares Y yo dije ¿Por qué son 100 dólares? Y nada más llevo esto Dije Wow En qué poquitas cosas Ya es tanto dinero Entonces La cosa es De que No Ella me había cobrado todo No me había cobrado Las Las guirnaldas A precio En el descuento Porque ellas te tienen que poner el descuento Y uno tiene que checar Porque si uno no checa Se lo cobran regular Entonces dije Wow Esta mujer me estaba cobrando Todo regular Y Y yo dije ¿Por qué fue tanto? Bueno Total que chequé Y no me hizo el descuento De las guirnaldas Y que me regreso Y le digo Oye En las guirnaldas No me diste el descuento Para si me lo puedes arreglar Bueno Total Que ahí me dejó esperando Como unos 10 minutos Mientras Atendía a unas personas Y ya luego habló A la manager Para que viniera a corregir eso Y bueno Uno debe de checar En la pantallita Este Cuando a uno Le estén cobrando Porque si uno se deja O si uno no se fija Le cobran un montón ¿Ya habrán abierto Target? Quién sabe Bueno Vámonos ya Nada más quería platicarles eso Para que se pongan listas De qué es lo que uno está pagando Porque ahorita Las cajeras A veces se hacen Pues bolas Yo creo Con tanta gente O andan cansadas ya Porque ahorita Porque ahorita las tiendas Están así Trato de venir Por eso tempranito Así que bueno Vámonos Y bueno Aquí vamos Muchachas Dejen nada más Tiro la basura No traigo Mis botillas Calientitas A rayos Y me hace Que aquí está cerrado Tengo que ir Hasta el otro Hasta allá Uy Dejé el carro Bien lejos Pero bueno Ni modo Sirve de que camino Bueno Bueno ya Entramos Vamos a donde están Las cosas de navidad Bueno muchachas En Walmart No había lo que buscaba Voy a ver aquí En Target Que al cabo ya Ya abrieron Vean como está todo Uy Parece una película De terror Bueno muchachas Vine aquí a Target A ver si Encuentro Unas cosas Que necesito A ver si hay unos Ganchitos Por aquí Estos Venaditos Que bonitos Están Pero Cuánto Costarán 15 Este está Muy bonito Este También Preciosos Me encantaron Yo tengo Esa base Y esta Para hacer Algunas Manualidades Vean Los Los pinitos Chiquitos Estos Están bien Bonitos Y el material Está muy bien Parecen Reales Las coronas Vean los Pinitos Los adornos Las canastitas Me encantan Las canastas Las coronitas Estos cojines Están bien bonitos Para cocinar Para hornear Para hornear La galletita Como la que llegó El otro día La que me llegó Aquí hay muchas Cosas bonitas Las tazas De los duendecillos Llegué aquí A la casa Este Vean Me llegó Mi listón rojo Lo estaba esperando Desde cuándo Y no me llegaba Y dije Ni modo Ya no me va a llegar No sé si a ustedes Les pasa Pero Ahorita que fui A Walmart No había Como que Todo lo de Navidad Ya se está terminando Y a veces me dicen Cuando les hago Los videos En el otro canal De Navidad Dicen ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué ya están decorando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tan apresuradamente Bueno Para las chicas Que viven acá Este Ya saben Que en las tiendas Ponen por adelantado Como Por lo menos De tres A dos meses Adelantada Las decoraciones De la siguiente Este Estación del año Por ejemplo Como en diciembre Empiezan a poner Todo lo de Lo de San Valentín Así como lo oyen Este Entonces Por eso Uno comienza Antes Antes de la fecha Y aparte Aquí quitan todo Para diciembre Cuando ya entra El mes de diciembre Ya no hay nada Casi nada Ya Lo último que quede Ya las tiendas Ya no surten Ya como que Lo que sacaron Sacaron Lo que compraste Compraste Entonces Eso es lo que pasa Y ahorita ya Casi se está acabando Todo Ya No hay muchas cosas Ya casi no encuentran Muchas cosas Lo que uno encuentra Lo encuentra uno online O cosas así Vean El pelo que traigo Ahorita me voy a peinar Para ya ponerme A trabajar Este Y si muchachas Y muchachos Ya les cuento Eso es lo que está pasando Ya en Walmart No hay muchas cosas Como al principio Que les grabé Un video De un tour Y en sí Como que casi No hay muchas cosas Aquí en las tiendas Como otros años O como otras temporadas Yo Fui allá En Las Vegas A Target Y este Estaba lleno De decoraciones Pero aquí Muy escaso Y incluso Target Apenas Está acomodando Las cosas de Navidad Como que van Muy atrasados Que era ya Otros años Ellos empiezan A poner como El 17 de Noviembre Las decoraciones Navidad El 17 de Noviembre Más o menos Ya está todo lleno Pero ahorita Y bueno Pues me voy a peinar Me voy a peinar Este El día todavía Está muy gris Y pues A ponerse a trabajar ¿Qué van a hacer Ustedes de comer hoy? Yo pues no sé ¿Qué voy a hacer? Hola Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Yo Ya me di una arregladita Sencilla Lo único que luce Son los labios rojos Por eso se ve como Muy Mucho el maquillaje Pero no Es algo sencillo Voy a hacer un video De compritas No tengo muchas compras Pero Quería mostrarles Unas cositas Que he estado comprando Así Y les comentaba Iba a grabar hoy El video De la decoración De la sala Pero estoy esperando A que me llegue Un cojín Porque El otro día Compré este cojín En Target Vean que bonito Color verdecito Con rojo Sencillo Para la decoración Para la decoración De la sala Incluso Como les digo Hoy la iba a grabar Pero Solamente Solamente había Y me llegue a grabar Y me llegue a grabar Y si no me llegue Y si no me llegue El lunes Pues el lunes Hago algunas manualidades O algo A veces esas cosas Retrasan La decoración O saben que Si no el lunes Me pongo a quitar Ya toda la decoración De otoño De aquí De la sala Del comedor Para irla guardando Y ir viendo Cómo voy a decorar Aquí Aunque ya tengo Todo en mente Este Pero si Este es lo que Lo que Lo que me va a llegar El martes Y Bueno Ahorita En un ratito Cuando vaya Por los niños Voy a ver En otra Target A ver si la encontrar Y si no Pues ya ni modo Me espero Si lo encuentro Pues ya el otro Que me llegue Lo puedo regresar En cuanto me llegue Lo regreso Pero si no Pues ni modo Y este Si no me llega El martes Pues ya Nada más Dejo esos cojines Así A veces Como les digo Esas cosas Retrasan Este Más tarde Vamos a ir con José A Hondipo Porque quiere comprar Los pinitos Que quiere poner ahí Donde están así Los pilastrones Y dice que quiere Unas bases Traen una base Pero que Quiere Este Agarrar unas bases Bonitas Como que nos duren Para todo el año Y Y pues si A ver Que tal Este Entonces muchachas Ahorita las veo Déjenme pongo A grabar El video De las compritas Que va a ser Algo sencillo Y bueno Ahorita las veo Yo digo Estos 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 Están Abiertos No Eso No Eso Estos 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 Están Bien Si Dejan me agarro Un carril Mira, ya tienen las canastitas abajo No, esas son las temporales Ahí también hay buenas bases Y ya luego compro las bases Hubiéramos venido de día Los de allá Mira Este está muy bonito Este Míralo todo alrededor Para afuera de la casa Este es muy bonito A ver Este Ah, sí ¿Verdad? Ajá O este está medio desmadrado, ¿no? Como que esto lo tiene mucho alacinado Yo creo que se tiene que podar Yo tengo la maquinita A ver Entonces, ¿no? Yo tengo la maquinita Mañana les voy a dar un lleve No los vayas a dejar pelones Y con todo y moño Para que no digas Allá está de los gnomos Mira, estos están más grandotes Oye, que hay un huevo de raíz, Ana Sí Y no vaya a ser que se sequen Los veas Oye Pero lo malo de estos Que no juegan A mí se me hacen bonitos Los que juegan Las de lluvias, ¿verdad? Esos van a parecer un casino Un casino Míralo 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 Sí me gusta ese árbol Se ve como que es nieve ¿Sí ves? Ajá Mira Vean qué bonitos Los árboles Todos Todo está muy bonito Mira, vean Agarro el S de una vez Sí Chiquiriquita Chiquiriquita Chiquiquito Chiquiquita Mira Deja traigo el Peque Prende las luces de la escalera Por favor Vente Vamos Vente Pipi Para que ahora sí riegues Tus suculentas Bien Cute Qué bonitos A ver Los pinitos Aquí sí van a decir Los vecinos Bueno, ¿estos ya se adelantaron A la Navidad? ¿O qué? ¿Qué? ¿Abre? Es que pues Los vecinos No van a saber Que nosotros Tenemos que estar Adelantados Por los videos Que hacemos ¿Verdad? Ahorita te llevas esto Para allá Para mí Muy bonito Qué bonito También el te dira Como toda una estrella Pasando por la alfombra Gris Solo por el caminillo ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quieres? Hermoso Te quedó todo Precioso Me encantó La verdad ¿Ustedes qué dicen Muchachas? ¿Verdad? Eran la cara Eran la cara De José Bien sonriente Ya nomás Que limpien Los pinitos Estos y esos Para ponerle Solo cecitas Y todo Bueno Pero ahorita No, todavía No lo vamos A arreglar afuera Espérate A que llegue Tan siquiera Para Tenskiving Antes de Tenskiving José ya quiere arreglar Luego, luego afuera Mira, si quedó bien El cementito ¿Ves? Quedó bien Ay, el tapetito No lo vimos No, pero ya tú Cuando vayas Sí No, los pinitos Ahí No, si yo ya me la golía Pero ahora aparte Cuando les ponga Su dehesa Van a quedar Más altitos ¿Entiendes? Esa madre Yo las he visto Tiene que llegar Aquí de alta Para que el arbolito Quede Esto que esté El arbolito De aquí Va a quedar aquí Así Entonces va a ver El arbolito Más grande ¿Se metió la chiquilla? No la he visto Mira qué bonitas Se ven Sí, se ven bien bonitas Muy bonitas No la he visto Want to be free Of this heart Yeah Want to feel Your arms around me I need you more I need you here More than I would like To admit Gracias por ver el video